hola panditas como están y si hoy vamos con esta entrevista que me vieron jose madero en ok chicas así que con un vídeo siempre lista este vídeo se llama qué tanto sabes de jose madero hola contentas de tenerte aquí en ok chicas músico escritor cantante el niño triste te consideras un niño triste no pero cuando lo estoy como que encuentro una cierta comodidad digamos seguridad en que conozco esa área bien pero no no me considero un niño triste bueno para nosotros siempre va a ser nuestro niño de pan de verdad será este mister amado hay pepe pero está bien chula guay ya estoy un poco veterano chavo roca la verdad espero y no lo que jose madero canta es una oda al dolor puede ser que sí a lo largo de mi vida y de mi carrera también al escuchar música en contra de las canciones tristes son las que realmente me conectan de repente me topo algunas canciones y muy felices o muy celebrando el amor o celebrando la felicidad y como que hay ciertos que sí están buenas como tú pero muy bueno muy bueno eso chicos a ver o sea yo no llego a tener ahí una entrevista y te juro que me quedo en shock no sabría decir posta es que o sea su voz también su voz de mexicano pero normalmente con las que más conecto a las que más me ganchan son las canciones así como que más tristes o dolorosas he dicho en otras entrevistas en el pasado que la felicidad no necesita compañía cuando estás triste es cuando necesitas perder una canción ahí que te acompañe entonces por eso como que para eso está josé madero para acompañarnos en la tristeza si la gente se puede identificar con mis canciones lo que te inspira a estas canciones es el dolor si fíjate que me encasillan mucho en el desamor y creo que si te enfocas en en algunas canciones mías hay de todo no hay desde desamor hay también como que veo el amor de manera digamos triste hay de todo dentro del género triste por decirlo así no es más puro desamor de repente me me categorizan así me decían ah ese bueno nada más le canta es una uno de mis temas favoritos es esos 15.000 días más documentales y ahí vamos cada vez que escucho un tema como que ay este también es mi tema favorito ay José Madero carta de presentación de José Madero o una carta de redención de redención estaba pensando en esa palabra cuando dijiste presentación y ahora que cumplí 40 estaba yo pensando de que qué pasará si me muero cómo me recorrerá la gente cercana a mí pues ya sabes no hay mucha controversia y polémica alrededor de mi persona entonces digo no me gustaría que se dejaran llevar por lo que algunas personas piensan o dicen de mí a ver Pepe no quiero ni pensar el día que ya no estés más porque te juro que me muero o sea para nosotros siempre pero siempre va a ser el Pepe que que canción que escuchamos tuya nos identifica te amamos como sos pero siempre te vamos a recordar de la mejor manera o sea no no quiero imaginar eso por favor ojalá y y seas eterno siempre que me recuerden de la manera que ellos me vivieron y no de cómo pueden escuchar en la calle o como en el público entonces se trata más de redimirme dentro de mis personas cercanas este nuevo disco que viene es un poco más personal el Salmos era muy personal creo que hasta más que el que este disco que va a salir en mayo bueno ya te dije cuando sale va a salir en mayo exclusiva ok chicas nunca lo había dicho entonces es exclusivo aquí en ok chicas fue accidente que bueno que bonito accidente era más personal el Salmos porque habla de mí 100% en diferentes situaciones de un momento pues medio difícil que estaba pasando y qué bonito accidente haberte encontrado Pepe temas tan brutales mira vos Salmos así que es muy personal así que vamos a estar atentos a eso yo crecí en un colegio católico y en este algún yalo está más existencial el asunto me empecé a inspirar mucho en trastornos mentales con todo esto del COVID y todo lo que vivimos hace pues casi nada música o banda favorita mi banda favorita actualmente o sea vigente que la banda exista se llama The Warren Brugs y pues las bandas que escuchaba cuando era niño no sé Nirvana Poisson Motriku también Alice in Chains Nine Inch Nance etcétera ¿Algún amuleto de la suerte al momento de subirse al escenario? No creo mucho en la superstición y en las cábalas la verdad no mucha gente piensa que esto es un amuleto de la suerte no me lo regaló mi hermana no significa nada así más valor sentimental se lo regaló mi cuñada a Arre no tengo ningún ritual ningún tipo de proceso antes de subirme al escenario caliento de la garganta y trato de disfrutar el momento ¿Tu canción favorita de esta noche? Como acabo de meter 15 mil días al show hoy va a ser como la cuarta vez que la tocamos en vivo eso es como que cuando se acerca en el set list como que me emociona más por el simple hecho que casi no tocamos esa canción pero me gusta mucho tocar la de Invócame que está ya casi ya está casi al final del show Wow Invócame será el álbum Salmos no sé lo voy a averiguar después pero ni bien termine el álbum Salmos vamos con Yayo Yayo ay no sé cómo lo pronunció la esa me gusta tocarla pero me la paso muy bien cuando tocamos la de 1980 un saludo para nuestro público de aquí chicas a toda la gente aquí viendo ok chicas les mando un saludo un abrazo donde quiera que están muchas gracias por su tiempo por el tiempo de ustedes que nos están viendo y espero que les haya gustado nos vemos que tengo para decir chicos me super 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 encantó esta entrevista lo pude conocer un poco más a Pepe si bien me falta muchísimo pero muchísimo por conocerlo al igual que la banda Panda pero me super encanta wow lo hago tengo más nada que decir si quieren que siga reaccionando así entrevistas o cosas de humor déjenmelo en los comentarios por favor y yo lo voy a estar trayendo no dejen de sonreír y disfrutar la vida me voy me voy feliz sí 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 porque love love a Pepe bye a Pepe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.